...las elecciones de octubre, aseguran que esta fórmula propone crear miles de puestos de trabajo con producción orgánica y los vamos a recibir aquí a César Vega, candidato a presidencia por el PERI, Alejandro Chucarro, candidato a vicepresidente. Buenos días, gracias por acompañarnos a los dos. Bienvenidos. César Vino, como siempre, con toda la... Muy bien acompañada, sí. La huerta, la huerta. Iba a traer zapallitos para Clara, pero... Desarrollamos nuestra amistad. Sí, traje rúcula y mizuna para todos. Bien. Después me devuelven las bolsitas de nylon. Igual, César, mucha verdura, pero bien que le entraste a la medialuna de la colonia de San Antonio. Bueno, te podría comentar que se ve que estoy perdiendo la vergüenza porque es la primera vez que lo hago y me di cuenta de lo que me estaba perdiendo hasta ahora. No te preocupes. Veo que intransigente te lo pongo. Bueno, uno va aprendiendo. Acá tenemos esto para compartir y nada, mejor que arrancar el desayuno, nada más vinieron tempranito. Pero bueno, ¿cómo se planean crear todos estos puestos de trabajo que dicen? Miles y miles de puestos de trabajo. Y ayer se sumó Martínez, el candidato del Frente, que en Colonia dijo que había que dedicarse a la agroecología. ¿No lo vieron? Lo primero que dijo. Bienvenidos todos, les decimos. También a un montón que están proponiendo sedes ambientalistas o de ecologistas en estos momentos y que jamás, nunca le vimos la cara en una manifestación. Bienvenidos todos. El tema es cómo conciliar el actual modelo y ya planteándolo en términos justamente de propuesta electoral, cómo conciliar lo que puede ser una buena expresión de deseos a algo concreto cuando el país tiene determinado modelo productivo que conoces muy bien. Y cambia como cuando uno se agarra un cáncer. Y tú de esto sabes bastante porque lo trabajás también permanentemente en radio. Todo esto se puede producir sin veneno. Y en mucha cantidad. La única diferencia es que tenemos que tener mucho más gente en el campo al dejar de usar esos productos que achican la cantidad de gente que trabaja en el campo. Y ahí vienen los trabajos. Y ahí vienen los trabajos. Pero bueno, el compañero que viene de Paysandú, que es un departamento bien industrial y bien productivo, podrá compartir o no lo que estamos diciendo. Alejandro. Sí, antes que nada, bueno, buen día. Muchas gracias por la invitación. Es un programa hermoso por lo que veo y que tiene muchas televidentes. Antes que nada, aclarar el nombre, porque se coló, ahí suele ocurrir. Mi nombre es Andrés. Quizás por el tema de la calle, que es como un viejo pariente, antepasado mío, cinco o seis generaciones anteriores. Y en todos lados te bautizamos. Sí, allá a finales del siglo XVIII. Miguelito te vamos a bautizar, porque fue el que estaba ahí en el guión. A finales del siglo XVIII que vinieron acá, Vasco. César también es Vasco, así que bueno, para discutir tenemos otras cosas. Para el transigente tiene como bancarlo. Y tenemos ahí, por eso, pero bueno, sí, el saludo, no sé. Ah, estaba viendo en cámara también antes del ecocidio, el mega ecocidio que se está produciendo en la Amazonia. Y quería noticiarlos de que hoy a las 17, los jóvenes Friday for Future convocan a las 17 horas una movilización en frente a la Embajada de Brasil. Que como soy paisanduno, no lo tengo tan clara, dónde es, pero quizás algunos ya les pueden... En Boulevard Tiga. Sí. Ah, Boulevard Tiga, sí, Rivera, ¿no? Sí, Rivera. Sí, Rivera, es cierto, sigue ahí. Así que está hecha la invitación. A las 5 de la tarde. Está hecha la invitación. Para los que quieran ir y para los que pasan por ahí, que el tránsito va a ser un caos. Sí, sí. No, no, mejor que sea un caos y mejor que se corte Boulevard. Para hacer notar lo que está pasando. Puedo garantizar que los gurises están juntando muchísimo, muchísima cantidad en la participación que han hecho en el Palacio Legislativo. Hemos acompañado las que han hecho. Lamentablemente, no mucha gente mayor los está acompañando. Y lamentablemente, debo decirlo, bueno, satisfactoriamente vimos la presencia de Alejandro Nario, la última, que estuvo durante todo el tiempo, el cual nosotros hemos estado, por supuesto, porque nos parece que esa es la juventud que necesitamos. Pero el director de Medio Ambiente estaba participando. Estaba todo el tiempo y por lo menos 5 minutitos la señaladora Constanza Moreira para la foto salió. Nos pegamos un saludo, pero le debo de cobrar que no se sale solo para la foto. Hay que estar siempre con esto. Los gurises son los únicos que nos van a poder salvar de esta. Lo están haciendo con muchas ganas. Hoy van a ser muchos, muchos, muchos los que se van a juntar ahí en la embajada, lo van a ver. El otro día estuvo la fórmula del Partido Verde. Verde animalista. Verde animalista. Bueno, y Juanchel le preguntaba por qué no se habían unido, el ecologista y el verde animalista. Bueno, ellos explicaron un poco la diferencia, pero en tu caso dijiste que Sáchez es un oportunista. Sáchez es nuevo en todo esto. Incluso nos ha matado con el tema de las firmas de la bancarización obligatoria. Él sabe bien que yo fui el primero en llegar para la juntada de esas firmas y después se las apropió. Por eso nunca llegamos, porque todos los empezamos a abandonar. Se las apropió cuando ni siquiera formaba parte de este partido. Pero ¿y no era más fácil unirse todos? Y no, para unirse con gente como él, de verdad, no. Pero ¿cuál fue la diferencia que tuvieron los escindidos, que después terminaban formando el Partido Verde animalista? No, nosotros, yo sé lo que él dijo acá, y nosotros lo echamos. Lo echamos. Lo echamos. O sea, pero... Pero está por algo existido. ¿El problema fue con Sáchez o fue con otra gente? No, no, si Sáchez no existía. No, yo fui a pelear en la radio a Sáchez porque él votaba en blanco y anulado. ¿A quiénes fue que echaron entonces? Unas personas, hace cinco años de eso. Pero yo te lo fui a pelear... La gente no sabe, César. Uno de los fundadores del Partido Verde. Yo lo fui a pelear a Sáchez, a la radio, porque él tenía la propuesta de votar en blanco y anulado permanentemente. Es verdad, sí. Él no vota ni en blanco ni en anulado. No va a votar y paga la multa. Fue la única vez que le dije al aire que se ve que estaba precisando abogado porque tuvo que salir Viana a defenderlo. Pero, ¿cuáles fueron las diferencias? No, lo que pasa es que nosotros no le podemos dejar que gratuitamente salgan a decir que son ambientalistas, que son ecologistas, que defienden a los animales. Yo defiendo a mis perros. Tanto es así que cuando han venido perros de jaurías a atacar a mis perros, salgo en defensa de mis perros. ¿Cómo? Si tengo que usar el código rural, lo uso. ¿Te lo dejo claro? Hace menos de un mes una jauría de perros entró a casa. Hace menos de un mes una jauría de perros entró a casa y si me mató decenas de pollos prontos para criados al campo, prontos para la faena. ¿Qué tenemos que hacer con eso? Pero eso es una... Las ovejas me las han comido todas. ¿Qué tenemos que hacer con eso? Los animalistas dirían que matar a otro animal no es una posición defendible. Han sido atacados de noche por esas jaurías. ¿Qué tenemos que hacer con eso? Bueno, acá aparece una persona que quiere mucho a sus animales. Tanto es así que a la señora que pasó por el Canal 12 yo le mandé las imágenes de lo que son mis hermosos animales de casa. ¿De candidata a vicepresidenta? Le mandé yo los videos de mis hermosos perros y gatos. Pero no podemos dejar de decir que si andan las jaurías a diestra y siniestra atacando incluso seres humanos... Por favor. No, pero está bien mostrar un poco... Son medios románticos, decís, en algunas posiciones. No sé si... No sé, no, pero es un problema de ellos, no nuestro. No, está bueno mostrar alguna diferencia porque... Nosotros queremos a todos los animales. Hay gente que tiene esta preocupación, estos jóvenes que dicen ustedes y que son los que más se movilizan por estos temas vinculados al ambiente, a la ecología y ven que hay dos propuestas distintas y dicen, si votaran juntos probablemente tendrían garantizado casi seguro entrar a la Cámara de Diputados, por ejemplo. Bueno, armen un debate y ahí le va a quedar clarísimo, ¿verdad? Puede estar lindo ese debate. Está para debatir con Salle. Sí, sí, por supuesto. Salle dice que está para debatir con todos. Ah, bueno, ya está. Ambientalismo es conocerse... Vos, cuando anduvimos en todas las marchas anti-megaminería y anti-OGM y anti-Monsanto, nosotros no le conocemos las caras. No estaba Salle ahí. Y Salle te puedo garantizar que no estuvo en ninguna. En ninguna. Bueno, lo hacemos acá, César. Ármelo, ármelo, ármelo. Salle sabe, ya lo estamos llamando. Salle debe estar tuiteando. Sí, ya debe estar por ahí, Vega Salle sale. Y ojo, que vengo preparado, porque esto que le dolió más a la gente no es precisamente lo del ambientalismo, sino lo del afane de las firmas contra la bancarización obligatoria. Porque al abandonar todo el mundo no se llegó. Hay muchas propuestas... Hay muchas propuestas ahí que están en el mismo lugar. Por ejemplo, Unidad Popular también propone eliminar el Senado, como propone el Peri. Bueno, el Partido Verde Animalista ya veo que hay diferencias muy grandes. Bueno, la recolección de firmas tenía dos iniciativas también, cosa que confundió a mucha gente. Pero uno se pregunta si no son fuerzas políticas un tanto inmaduras que no logran, más allá de ciertas diferencias, poner como prioritario los puntos que tienen en común para lograr sí tener una bancada fuerte en el Parlamento. Por lo menos tener un diputado. Capaz que podrían aspirar a dos si unen fuerzas. Claro que es un contexto que va a ser muy atomizado, pero eso no habla un poco mal ante la ciudadanía. Decir, mirá, los verdes son tan pocos, pero ya están divididos. Alejandro, ¿qué pensás vos? Por un lado sí se puede compartir la visión que ustedes tienen, que están planteando, o la visión de la gente que alguna puede tener. Pero bueno, por lo que decía César, son entendibles. Hay ciertos oportunismos. Gustavo en general mantuvo durante mucho tiempo una postura y después, a último momento, cambia en 180 grados. Esas cosas generan ciertas suspicacias o ciertas... Nosotros en nuestro partido... Es un veleta, digamos, como se dice en el lenguaje popular. Por lo menos es lo que yo dije. Cambió 180 grados. Entonces, nuestro partido es un partido que trata de tener cierta integridad, que es difícil mantenerla, porque en los momentos que vivimos todo el mundo anda como loco, no saben ni en qué estamos haciendo. Entonces, es difícil los mundos estos tiempos para conciliar ideas o proyectos que parecen iguales, pero bueno, hoy por hoy hay diferencias. Esto no quiere decir que mañana, en algún momento, puedan sí estar juntos. Estar juntos. Veo que tenés ahí, dice, sí a la vida, no a las papeleras. Te iba a preguntar justamente por UPM. Claro, no, porque por eso nosotros no regalamos algunas consignas que han costado muchísimo sacrificio, ¿no? No pensamos regalárselas a los oportunistas. Tenemos mucha cosa en común con la gente de Unidad Popular, del PT, a pesar de la diferencia que tenemos en la materia económica, ¿no? Que ellos son mucho más troquistas o marxistas-leninistas. ¿Y ustedes cómo se definirán? Nosotros de izquierda. ¿De izquierda? Pero estamos compartiendo mucho de los planes en cuanto a la importancia del trabajo, del país productivo. ¿Y los marxistas-leninistas no son de izquierda? ¿Y los marxistas-leninistas no son de izquierda? Y esa discusión también es otra que de repente ya hay que hacerla al costado. Porque yo comparto, por ejemplo, con Talvi, que es el único que dijo, el Uruguay es un país que está dependiendo dos terceras partes de su economía del campo. Ahí Talvi dijo algo que está perfecto, es así, es indiscutible, están los números. Entonces yo eso lo comparto pese a las diferencias que tengo con Talvi, que es para mí un neoliberal, un hombre, un liberal, un Harvard, un Chicago. Y también Talvi dijo que si este año hay cianobacterias de nuevo, se va a transformar además de un problema político en un problema económico para el país. Sí, sí, lo escuché. Y además dijo algo que comparto con él, y es que dijo que sus hijos no quieren que se dedique a la política. Los míos tampoco. O sea, esto que estamos encarando nosotros como partido ecologista, nos está dando la razón ahora, lamentablemente, toda esta cantidad gigantesca de incendios que tenemos en el Amazonas. Porque acá en el Uruguay ahora, según esto que está sucediendo allá, nosotros tenemos una sequía grave. El año que viene, el siguiente, pero no va a ser una sequía cortita, va a ser una sequía grosa. Ustedes saben la dinámica de la lluvia. Y podemos llegar a tener humo ahora, acá, humo de los incendios a 5.000 kilómetros. Entonces, estamos con esto por un asunto de pura ética, y por qué hay que hacerlo. No tenemos más... César, llegás al Parlamento. ¿Cuál es el primer proyecto de ley que presentas? El primero que estamos siempre proponiendo, y que algo se hizo en esta oportunidad por cuenta de la Unidad Popular, pero creo que fue bastante poco, es la prohibición inmediata de todos los productos agroquímicos, tóxicos, hormonas, venenos, que los hay, que se están utilizando todavía en el Uruguay. Prohibición total de todos los agrotóxicos. No, que estén prohibidos en un país del primer mundo, porque ellos son los que tienen los laboratorios que no tenemos nosotros para estudiarlos. Eso, a mí, no, y a mi familia, y a mis amistades, y a mis clientas, no nos perjudica, porque nosotros tenemos todo orgánico, vegetales, huevos, lo que vos quieras, carne, todo orgánico. Pero sí te puede estar preocupando más a vos y a todos los televidentes, porque en el Uruguay se siguen usando un montón de productos que ya fueron prohibidos en otras partes del mundo. ¿Y qué pasa con los controles de las autoridades? Que se supone que están para eso. Y no son eficientes. No, a mí me pasó, perdón, a mí me pasó personalmente, tengo un terreno en las afueras de Paysandú, y se estaba fumigando, me colgué al número de teléfono para el que hay para denuncias y me colgué. Me colgué y me atendieron, pero que no estaba, que no sé qué, que no sé cuánto. O sea, es una muestra para mí, pero también el sentido de otro compañero. Por ejemplo, nosotros hace poco se nos sumó integrantes, algunos integrantes del colectivo de Defensa de los Bienes Naturales de Gichón. Gichón es una ciudad bastante castigada, y no han sido atendidos nada bien, con la celeridad que se merece el caso. Pero aparte de lo que decía César, aparte de esto de virar a un modelo productivo distinto, que no es magia, va a costar, hay que pensarlo, tiene que ser algo gradual, y demostrar que sirve, y que es eficiente, y que económicamente es rentable para el país. ¿Usted, usted, sí? En esto de que económicamente es rentable, implica para la gente, para el ciudadano, un sacrificio a lo que es el estilo de vida hoy, exactamente. Y yo pienso que sí. César dice que no. ¿Económico decís tú? Sí, al estilo de vida. Esto yo lo cobro lo mismo que tú puedes pagar en supermercados. Lo que sale más caro, por ejemplo, es un poco el pollo, y cosas así. Porque el pollo del criadero sale en 45 días. Está bien, pero si tuvieras que hacer la cantidad suficiente como para abastecer todos los supermercados, ¿sale lo mismo? Sale lo mismo. Por suerte, el asunto escala... Como para producir a escala, ya los costos empiezan a incrementarse, ¿no? En Argentina, por ejemplo, en Buenos Aires, hay ingenieros agrónomos que lo están haciendo a más escala, y por suerte, con la tecnología que tenemos, la tecnología no es mala en sí mismo, digamos. Usando la tecnología que hay, se puede ser eficiente, y generando alimentos sanos, y esos alimentos tienen un valor muy importante en el mercado. Y son requeridos. Pero lo que quería decir también, agregar, es que haciendo, que aparte, no solo lo económico, no sé si ustedes se dan cuenta, que produciendo esto, nosotros, ya se está trabajando en salud. Porque ustedes que piensan que, llevando todo esto a la mesa, ingiriendo todo esto, acá, la Facultad de Medicina, el Ministerio de Salud Pública, el gobierno de algunas dependencias, ¿está haciendo algún estudio de la incidencia que puede tener, relevante datos estadísticos? Perdón, me iba a preguntar, porque no solo en lo que nos alimentamos, sino también en el caso de los trabajadores, que ha pasado en muchísimos países, y acá, ahora, además, hay un caso de una familia trabajando con glifosato, ¿no? Sí. Sí, tuvimos, son parte de nuestro, el muchacho que en este momento está más embromado desde el punto de vista de la salud, es parte del PERI, y llegó la hora esta, mirá, de ser responsables, los grandes, los nosotros... El consumo responsable. Tenemos que ser responsables de todo lo que estamos haciendo, y no heredarle a los URISE un planeta más embromado del que nosotros en este momento... En eso es lo que me refería cuando yo decía que sí, ahí tiene que haber un cambio de actitud, de forma de tomar la vida. Indudablemente, del punto de vista de nosotros, el PERI, ecologista radical intransigente, implica, evidentemente, que sí, no hay que ser, hay que ser honestos. Pero por eso conecta mucho con los jóvenes también, porque hay muchos jóvenes que tienen esa cabeza en encontrar el sentido de la vida por otro lado. Bueno, la primera vez que yo fui al Friday for Future, estaba ahí, había muchísimos jóvenes, y no había ninguno de mi edad. Entonces yo escuché que uno... Bueno, pero tiene otra educación ahora con el medio ambiente y la importancia, ¿no?, de lo que hacemos con el planeta. Y yo me fui ahí, de Cayetano, y una muchachita le dice a otra, dice, dicen que hay uno del PERI, dicen que hay uno del PERI acá. Entonces, confíen en nosotros, porque nosotros no lo estamos engañando, como otros que se van a apropiar. Ustedes saben mi lucha, acá Jaime la conoce perfectamente, recién Miguel Noveira aludía a nuestra lucha, a veces queda un poco feo decirla, pero yo en 1985 me recuerdo muy bien hablando en contra de los agrotóxicos en CX30 en la radio, porque del otro lado había un ingeniero agrónomo que a esta altura debía andar por los 70 años que me hacía para que no hablara, porque yo no hablo en contra de todos los fitosanitarios. Considero que mi perro, si tiene una garrapata, yo le uso el producto que tengo que usar. Y ahí estamos ahora con las cianobacterias, ¿no?, que vienen a hacer como la lluvia desde el otro día de cenizas en San Pablo. Cuando pasa eso, en la ciudad no damos cuenta de la contaminación que está bien. Gracias. Muy bien. César Vega, Andrés Chucarro, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Quedaron muchos temas, ¿no? Sí, bueno, pero ya volverán por acá, los esperamos. Ahora tiempo, muchas gracias. Vamos a actualizar hasta ahora los datos del tiempo.